Nota Mola Vamos a centrarnos en algo importante sobre la química. Vamos a ver que un mito muy importante, porque esto va a derivar tanto en el Blas & Cruyff tan famoso y en los descansos. Por ejemplo, yo al menos bajo lo que yo sé, bajo lo que he leído, mi experiencia, siempre he sido partidario de esos descansos. Yo no contemplo una carrera longeva si siempre estás utilizando sustancias exógenas. Y hay un mito que es el de la saturación de receptores, pero que en sí yo no he encontrado, al menos en la literatura científica, algo que avale 100% esto. Hay un par de estudios que, si quieres, te los paso luego, que encontré y que hablan un poco de esto, pero tampoco determinan nada. Entonces, tú, por supuesto, se ahorran muchísimo más de esto que yo. Y quería, no sé si desmitificar esto, de que hay una saturación de receptores, porque si una persona llega y está utilizando una dosis, llega un momento en el que esas dosis no son tan eficientes, por lo que tiene que ir subiendo, paulatinamente. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes clarificar sobre esto? A ver, hay poca evidencia científica al respecto y con estas moléculas en concreto menos. Pero lo que sí que os puedo explicar es que casi todas las hormonas o moléculas, la fisiología humana, tienen un efecto que, de manera que va aumentando la dosis, el efecto, digamos, que se va ralentizando o reduciendo. La gráfica alcanzaría una situación de meseta y llegamos a un punto en que, por más dosis que administremos, no vamos a aumentar el efecto deseado. Más que un fenómeno de saturación de receptores, es que las maquinarias biológicas, para que me entendáis, que tienen que llevar a cabo esas acciones, ya están saturadas. Es como si yo tengo una obra con 20 obreros, nada más, y ellos tienen una velocidad de colocar ladrillos, por más ladrillos que lleven, no me van a construir el edificio más deprisa. Pues esto es un poco lo mismo, explicado así burdamente. Sí, yo es más, es que yo lo veía incluso por dos fenómenos que tiene la célula. Yo lo explicaba como que la célula, alrededor, tenía esas llaves, esos receptores, y que no por tener más llaves, significa que vayas a abrir más puertas. De hecho, un exceso de llaves puede hacer que la puerta se meta para adentro, que es lo que hace la célula, absorbe ese receptor, o incluso no produce nuevos receptores. Por eso, yo no me clarifico todavía con todo esto, porque ya sabes que los estudios referentes a sustancias exógenas, más dentro del mundo del culturismo, pues no es que abunden precisamente, ¿verdad? La síntesis proteica tiene una velocidad límite, muchísimas reacciones van a tener una velocidad límite, y lo que vamos a conseguir a veces aumentando dosis, es como dices, un efecto inverso, porque vamos a aumentar la toxicidad, la inflamación, y van a aparecer una serie de moléculas proinflamatorias, y incluso podríamos inducir un estado catabólico, que es justo lo contrario que estamos pensando. Por eso hay veces que hay gente que ya tú los ves, que tienen un aspecto intoxicado, y el músculo empieza a perder calidad, se empiezan a recuperar mal de los entrenamientos, las analíticas empiezan a ir claramente mal, estamos bajo una toxicidad que va a frenar el progreso. En la química no siempre es más sinónimo de mayor progreso. Es como el ejemplo lo podemos tener ahora mismo con lo que ha pasado con Nick Walker, que Nick Walker y su entrenador Matt Janssen, por lo visto decían, no, es que estamos haciendo las cosas todo correctamente, todo muy bien, pero el cuerpo no está respondiendo, el cuerpo está diciendo basta, necesita descansar. Por lo tanto, yo aquí sí que lanzo un poquito un voto a favor a ese descanso, y quiero que también nos hables un poquito del típico Blas-Saint-Cruis, si en realidad hay, es que no, vamos, yo no encuentro manera segura de hacer eso, porque no hay nada seguro en esto, pero, ¿tú ves viable para una carrera longeva un Blas-Saint-Cruis? Efectivamente, no lo veo compatible con la longevidad, ni total, ni longevidad referido a la carrera deportiva. Cuando se hacen los descansos, permitimos que todos los parámetros vuelvan a la normalidad, el cuerpo descanse de esa injuria, de esa tensión, al que le estamos sometiendo, y vemos cómo hay una regeneración de los niveles marcadores hepáticos, de las cifras de presión arterial, del perfil lipídico, descenso de hematocrito, a nivel psicológico también, hay un mayor descanso y recuperación, etc. Si no consentimos que nuestro cuerpo pueda tener un respiro para regenerar todos estos parámetros, estamos agrediéndolo continuamente, y eso va a ser un envejecimiento prematuro, y creo que ya lo estamos viendo, en casos como el que has comentado, Nick Walker, ¿no? Sí, yo al menos lo que suelo ver mucho en campeonatos, yo cuando tengo que juzgar, hay veces que ya conozco a los competidores, y conozco también muy bien el aspecto de la piel que tienen, y el general, incluso del músculo, te lo puedo decir. Cuando nosotros estamos ahí enfrente, y vemos esa calidad, ese tono de piel, hay veces que es que sabemos, sabemos que tiene que descansar, que no va a progresar. A mí eso me pasaba con un culturista famoso, alemán, Dennis Wolf. No sé si lo conocías tú, Dennis Wolf. Ahora mismo le pongo cara. Bueno, era un alemán, el anterior más Marcus Ruhl, se puede decir, era también enorme, rubio, alto, y veías como iba progresando, pero en dos años, la piel estaba hecha polvo, estaba destrozada completamente, y veías ese aspecto insalubre, es decir, es que no, no lo veo culturismo, por el contrario, veías la piel de Víctor Martínez, cuando se enfrentó a Jay Calder, y decías, ostras, es la piel perfecta, o sea, ni una imperfección, ni un grano, nada con buen aspecto, y es que no tenía nada que ver. Entonces, sí que hay síntomas en los que sí se puede ver, que el descanso yo creo que es más que necesario, aparte por la salud, porque es que una sustancia exógena, y lo puede confirmar, lo va a saber, es que estoy diciendo yo lo que opino yo, teniéndote aquí, perdón, a mí niña, que son cosas que hablo también con cierta vehemencia, pero el tema de los, sobre todo, de sustancias exógenas a largo plazo, ¿qué, digamos, consecuencias pueden tener a más corto plazo? Bueno, a corto plazo, pues, todo lo que, lo que he llegado yo a ver en mi actividad profesional, por ejemplo, desde fallos hepáticos, o hepatitis menos graves, arritmias, arritmias, algunas mortales, incluso, arritmias no mortales, pero que te dejan bajo tratamiento farmacológico, con anticoagulación de por vida, crisis hipertensivas muy importantes, cardiopatía isquémica, incluidos fallecimientos, miocardiopatía hipertrófica, cosas menos severas, pero que pueden tener mucho impacto en cuanto a la frustración y la vida psicológica, pues temas como la disfunción eréctil, todo esto son efectos adversos que pueden aparecer a corto, muy corto plazo y mucha gente se olvida que eso está ahí y que en el hospital, pues como al final es el final del embudo, pues es donde nos vamos encontrando todas estas cosas. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA que te harán un descuento, a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy ELNOTA y sé muy bien de lo que hablo. y sé muy bien de lo que hablo.